Estuve con los más grandes investigadores holandeses, ingleses, alemanes, de Estados Unidos. Estuvimos conversando, intercambiando ideas relevantes. ¿Y qué me quedó? Una caminata monótona al hablarlo de un mar gris. ¿Se puede saber por qué nos hablan de esto de repente? Es un eco a lo que acaba de decir Enrique. Me pregunto por la importancia de las cosas. ¿Lo que tiene interés y lo que no? Ahora...